Amigos, nos encontramos con un grupo de silleros organizados en la avenida Venezuela. Yo van a entablar una serie de aclaraciones en torno a una denuncia que se ha venido dando con respecto a los cobros que vienen realizando algunas personas ajenas a este grupo organizado. Buenos días, por acá nos encontramos el grupo de silleros Movistar, la cual queremos aclarar la situación que hay silleros que trabajan de lado afuera, que nos pertenece en esta organización, que están cobrando precios exagerados. Queremos aclarar que nosotros acá de la Movistar tenemos un costo de 5.000 pesos, máximo 6-7 pesos, de allí no subimos la tarifa. Entonces queremos que por favor quede aclarada esa situación y estamos aquí a su orden para llevarlos hasta allá, hasta el otro lado y bueno, con placer de su deseo. ¿Todos ustedes están debidamente identificados? Todos estamos identificados, el nombre, el logotipo de la Movistar, camisa verde con suéter negro. Estas personas que supuestamente están cobrando precios exorbitados, ¿cuánto estarían cobrando y quiénes son específicamente? Es un personal que no pertenece al grupo de nosotros. Se comenta que están cobrando 10 dólares, 20 dólares, que están cobrando 15.000 pesos, 20.000 pesos, muy exagerados. La cual nosotros no estamos en ese sentido, pues nosotros estamos en el sentido del paso humanitario. ¿Qué tiempo llevan ustedes acá en la avenida trabajando ya? Lo que va de pandemia, y antes de pandemia ya te llenamos nosotros acá, o sea, nosotros tenemos 5 años acá. Y lo que va de pandemia ya lo hemos trabajado y siempre hemos sido muy consecuente con los ajenos. Bien amigos, son las declaraciones de este grupo de silleros que se encuentran hoy acá aclarando esta situación en torno a algunos grupos ajenos a su organización que se encuentran cobrando precios exorbitados en torno al servicio que prestan en silla de ruedas hacia el vecino país. Reportó para la Nación, Jonathan Maldonado.